Estamos en el campo militar de Temamatla, acompañado con el general Sandoval, general secretario de la defensa. El propósito es supervisar el avance que tenemos en la preparación del DN3 para atender enfermos por el coronavirus. Nos estamos preparando con este plan DN3 para darle seguridad y atención y salvar vidas con el apoyo del ejército y también haciendo lo propio con la Secretaría de Marina. Estas dos instituciones van a entrar a reforzar toda la acción, con todo el trabajo del sector salud. Nos estamos preparando para que no nos rebasen las circunstancias, que tengamos camas, que tengamos equipos, que podamos atender a todos los enfermos. Pero también aquí, aprovechando, en Temamatla se construyó esta sucursal del Banco del Bienestar. También con la participación del ejército, de los ingenieros militares. Estamos construyendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. La gente de toda esta región para cobrar sus apoyos de los programas de bienestar tienen que trasladarse a Chalco. Ahora ya no va a ser así. Van a tener cerca de sus domicilios, sobre todo los adultos mayores, estas sucursales bancarias que nos está ayudando a construir el ejército. ¿Cómo ve, general? Señor presidente, es un gran programa que con gusto lo vamos a llevar a su fin, el construir las 2.700 sucursales. Es una aportación del trabajo de nuestros ingenieros y con mucho gusto están realizando todo el trabajo que nos lleve a construir todas estas instalaciones. Ya estamos trabajando en varios municipios. ¿Cuánto es el costo? Son 3.300.000 ya con todo el equipo que tiene que contar una instalación de esta naturaleza. Pensamos terminarlas en dos años. Vamos a tener ya toda la red de bancos de bienestar. El ejército nos está ayudando mucho. No solo para tareas de defensa nacional, de combate al narcotráfico. Es muy importante la participación del ejército ahora en seguridad pública, en la integración, su participación en la Guardia Nacional. Pero por si fuese poco, nos ayudan los ingenieros militares. Son los encargados de construir el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, que va a costar 80.000 millones de pesos. El de Texcoco, el que se canceló, estaba estimado en 300.000 millones de pesos. Con los ingenieros militares nos vamos a ahorrar 220.000 millones de pesos. Además, nos están apoyando con la construcción de estas sucursales del Banco de Bienestar y en momentos de emergencia, como siempre, se está preparando el ejército mexicano para apoyar con el plan DN3. en este caso, para atender enfermos y salvar vidas. El Ejército de México es una institución de primer orden. Una institución que merece nuestro respeto y nuestra admiración. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!